En mi robopar en la casa de San Juan ¿Quién? Yo Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? Belén Belén robó pan en la casa de San Juan ¿Quién? Yo Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Nacho! Nacho robó pan en la casa de San Juan ¿Quién? Yo Sí Tú Yo no fui ¿Entonces quién? Carrascal Carrascal, Carrascal Qué bonita serenata Carrascal, Carrascal Carrascal Que me estás dando la lata En la puerta del colegio Egio Hay un charco y no ha llovido Y yo Son las lágrimas de Nacho Nacho Carrascal, Carrascal Carrascal Que me estás dando la lata En la puerta del colegio Egio Hay un charco y no ha llovido Y yo Son las lágrimas de Emi Emi Porque Belén No ha venido Carrascal 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 Qué bonita serenata Carrascal 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 Que me estás dando la lata Carrascal La caneta robó pan En la casa de San Juan ¿Tú, mí? Sí No, 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 no ¿Entonces quién? Carrascal 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 Que me estás dando la lata Sigue las aventuras musicales de Pica Pica Con sus tres DVDs El patio de mi casa Las canciones y juegos de toda la vida Bailando Bailando Viaja a una feria popular Y no pares de bailar Bailando English Pit English Diviértete aprendiendo inglés En este divertido colegio Yo quiero aprender English Pit English Yo quiero saber English Pit English English Pit English Quiero estudiar T Repet Cristo Síntoc